Muy buenas noches, como todos los viernes, pues el programa Voces, en punto de la 7, entró al aire y esta vez, bueno, pues me da mucho gusto saludarlos desde la Ciudad de las Montañas, Monterrey, Nuevo León, transmitiendo desde www.regiovivo.com para todo el mundo. Pues este viernes no es la excepción, como todos los viernes, pues tengo muchas sorpresas. Esta vez, como ya lo han visto anunciado, bueno, pues tengo un personaje muy particular. Él es alguien que imita a un ícono del área del norte de nuestro país, México. Por supuesto, también estará Jesús Rodríguez con el comentario de la semana y vamos a comentar algunas cosas. Bueno, y mi invitado especial esta noche es el arquitecto Gustavo Rosales. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mucho gusto de estar aquí, que me hayas invitado, que nos hayan invitado. Pues con todo gusto y con todo cariño. Muy agradecida de que hayas aceptado la invitación, que sabemos de antemano una disculpa, porque hubo una confusión sobre todo con las fechas, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Estamos aquí y bueno, pues es muy halagador y muy padre, ¿verdad? Gracias. Tú, a ver, ¿cómo te nace el gusto por la música o es una admiración exclusivamente con lo que es el piporro? Bueno, pues en sí la música, tú sabes que a todos nos inspira, a todos nos atrae, a todos nos lleva, pero especialmente y desde muy joven yo tuve una admiración muy grande por nuestro querido Eulalio González, el piporro. Entonces de ahí pues empecé yo a escuchar sus canciones, a ver sus interpretaciones y pues a aprenderme algunas de ellas y bien bonito que es la música del piporro, sobre todo porque es música de nosotros, es música de acá del norte, ¿verdad? ¿Cuántos años cantando su música? No, pues realmente, o sea, le he cantado de joven, pero en forma personal, en forma familiar, en forma nunca así de dedicarme a eso. Eso, pero tú en todas las fiestas y vas a un antro y te conocen y te lo piden. Me ha tocado donde no te dejan que te bajes del escenario y te piden otra y otra y otra, ¿verdad? Porque precisamente ese es el motivo por el que Gustavo está aquí, porque definitivamente es un talentazo escondido. ¿Arquitecto de profesión? Sí, arquitecto de profesión, sí, de acá de la UNI, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Arquitectura y este, pues tú sabes, la arquitectura es un arte. Así es. La música es un arte y pues no hombre, estamos enamorados de esto. Sí, todo va relacionado, el que es artista en uno o en otro género, pues se expresa, siempre se ve la inquietud. Aparte, bueno, pues tú tienes el talento, ¿verdad? Ahorita lo van a escuchar, hay mucha gente de hecho conocida que en las redes sociales dejaba, oye, ¿puedo ir en vivo a tu programa? ¿Puedo ir en vivo a tu programa? Me imagino, fíjate, hubo gente que decía, por favor, déjame ir a verlo. Y le dije, claro que sí. Otra amiga hasta me dijo, llévalo a mi fiesta el domingo. Le dije, no, pues yo me pongo a ver cómo es el billete, comadre. Pero ahorita aquí, de este lado, se desató un aguacerito, sobre todo lo digo también para que tengan mucha precaución para la gente que vaya a salir, porque estas trombas así, que no se esperan, Gustavo, o de repente cae mucha agua en un lugar y es donde pasan los accidentes. Muy peligroso, sí, pero pues mira, nada más tenemos aquí a Regio Vivo, pues ahí lo pueden ver bien y escuchar, claro que sí. Así es. Sabemos que tenemos audiencia. Me decía, fíjate que haciendo un poquito de historia con lo del Piporro, me llama la atención porque tampoco cuando él empieza, pues estudia una carrera y luego otra, resulta que él era contador y nunca… Exactamente. ¿Verdad? Y nunca ejerció y luego también se dedicó creo que a la locución. Así es, en sus inicios así fue, ¿verdad? Aquí en Monterrey, ¿verdad? Aquí en Monterrey, aquí en Monterrey. Y pues todos sabemos acá, el nativo de los Herreras, de aquí del estado, pues no, y no, pues todos tenemos conocimiento de su gran trayectoria, muy bonita. Así es. Oye Gustavo, una pregunta, tú lo conociste, ¿llegó a verte alguna vez tu imitación? No, no, en aquel entonces todavía no me atreví, yo sí lo cantaba personalmente nada más acá en lo particular, pero sí, yo trataba de cada vez que él se tenía la oportunidad de que se presentaba a él, pues asistir y verlo, saludarlo ahí, ¿verdad? Pero no, no así muy… Trato con él. Trato con él, ¿no? Sí, sí, este… Y pues qué barbaridad. Ahorita que él ya no está con nosotros, pero está toda su música, está todas sus canciones, y yo pienso, bueno, pues no hay que dejar que esto se termine, ¿verdad? Así es. Precisamente por eso yo cada vez que tengo la oportunidad canto sus canciones, porque los jóvenes de ahora, y les gusta, a veces me dicen a mí, ah, dale cáncate otra de Piporro, y los muchachos jóvenes, o sea, y es lo que se trata, de que si es un ícono de acá de nosotros, bueno, y de toda la República. Sí, de toda la República, ¿verdad? Pero es muy emblemático, porque representa a el personaje norteño fronterizo. De hecho, fíjate que el Piporro, bueno, pues empieza de locutor precisamente aquí, y luego estuve leyendo, y es muy interesante, se retransmite un programa en el DF, y es como va a dar al Distrito Federal, y en ese entonces estaba grabando la película, no, era una novela de radio con Pedro Infante, que era Ahí viene Martín Corona, y él hacía la voz del personaje que se llamaba Piporro. Sí. De ahí sale el mote, y años más tarde, tanto fue el éxito que se lleva al cine, ¿verdad? Digo, ¿quién no conoce, o quién no ha visto esa cinta? Y fíjate, comentan que Pedro Infante fue el que insistió para que Piporro hiciera el personaje, porque el personaje original es un personaje de alrededor de 60 años, y en aquel entonces Piporro tenía 30 años. Entonces, y de ahí, digo, pues su padrino se considera que fue Pedro Infante, pero de ahí viene un sinfín de premios, y de películas, y siempre representando al personaje norteño y enalteciendo a lo que es nuestro estado, ¿verdad? Exacto. Digo, porque se le conoce en muchas partes del mundo, en todo México, pero se sabe que es de Nuevo León. Siempre se dijo que, digo, a veces nos preguntan que si Perros Bravos existe, porque decía de repente que de Perros Bravos, ¿verdad? Pero no, realmente es de Los Herreras. Sí, sí, sí. Y bueno, y Perros Bravos sí existe, y Gatos Güeros que él lo menciona y lo mencionaba así de repente. Sí, así es. Pero sí, efectivamente, y bueno, que eran un gran característico, cuando dices en Martín Corona, pues una gran caracterización, ¿verdad? Así es. Para un personaje de 60 años, teniendo él nada más 30, hombre, pues parecía que era un personaje de 60 años. Era un hombre de 60 años, así es. Entonces, bueno, y ahí empieza una gran carrera de éxitos, para no ser en aquel entonces, digo, actores, y empezar, había hecho pequeños papeles, pero empezar con un personaje difícil, ¿verdad? Y al lado de Pedro Infante, pues imagínate, realmente un talentazo. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte, Gustavo, y inmediatamente después entras con un tema? Muy bien. ¿Qué nos cantarías? Pues podemos iniciar un Rosita Alvírez, por ejemplo. Con Rosita Alvírez, me parece muy bueno. Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos con Gustavo Rosales, interpretándonos Rosita Alvírez. Hola, ¿qué tal, amigos? Los invito a ver tu programa Mujeres Emprendedoras de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por elregio.com donde encontrarás temas de interés para ti, para tu familia, de salud, de terapia alternativa, belleza, economía, negocios, todo lo que necesitas para tener una vida formidable. Te esperamos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por elregio.com Adriana Maguete invita. Cuestión de enfoque, martes a las 4 y jueves a las 5 de la tarde. Hoy Cruz Roja tiene una emergencia. ¿A ves cuánto cuesta salvar tu vida? Necesitamos de tu aportación para estar ahí cuando nos necesites. Busca tu pulsera de edición especial y ayúdanos a ayudarte. Soy Nahuel Guzmán y somos Tigres Salvando Vidas. ¿Qué tal amigos perreros? Los invitamos a este, el único programa capaz de reunir a la familia todos los sábados a las 5 de la tarde. ¡Peros al aire! Aprende de razas caninas, cuidados, comportamientos, actividades y mucho más acerca del mundo de los perros. Recuérdalo, sábados a las 5 de la tarde aquí por regiovivo.com Te esperamos todos los domingos a partir de las 6 de la tarde a mi programa de piña y mambo por regiovivo.com No es que la pantalla esté reducida, es que somos la ruina loca del gran espacio de gente pequeña. Cintia y Rosy donde habrá sorpresas, alegrías, regaños, historias interesantes, desamores, agarrada de greñas, de todo. Venos todos los, ¿cuál es? De 4 a 5 de la tarde por regiovivo.com Paco, estamos grabando. Ah, perdón. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Paco Sol y los quiero invitar todos los martes de 3 a 4 a mi programa Hashtag Cosme Ríos donde vamos a tener a mis compañeros comediantes, vamos a conocer su trayectoria, sus chistes, parodias, canciones, va a ver un poco de todo y por supuesto no puede faltar la belleza femenina en el estudio como siempre. Ya sabes, martes de 3 a 4 aquí a través de regiovivo.com con tu amigo Paco Sol. ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No tenía otra gracia más que estar sentado le decían el minero tenía plata en las sienes oro en la boca y plomo en las patas ¡Qué bárbara! Su mamá se lo decía Rosa esta noche no sale mamá no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes que a mí me gusten los bailes Hipólito estaba como todos nosotros trabajando cuando llega Marco su amigo del alma a consacrarlo hombre Hipólito fue a la fiesta y a Rosa se dirigió como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó se puso colorado colorado como un tomate de pura vergüenza a las muchachas les gusta que le rueguen sácalo otra vez y Tomar Rosita no me desaire la gente lo va a matar pues que digan lo que quieran contigo no es de bailar contigo no es de bailar de colorado como un tomate se puso morado como un higo de pura vergüenza contente hijo Marco te conozco si me conoces a tu lado si no a ti también te agujero echó mano a la cintura y una pistola sacó y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio no más tres tiros le dio cayó privada aquella mujer háganse para atrás por favor una súplica gente echen de aire cállese hombre una súplica por favor para atrás hombre no se remolineen echen de aire que se calle hombre por favor una súplica háganse para atrás hagan caso echen de aire hombre pa que decía que le echaran aire vino el juzgánizador de la esquina y le puso treinta libras muros y repuestas Rosita ya está en el cielo dándole cuenta al creador Hipólito está en la cárcel dando su declaración dando su declaración pues qué hiciste pues qué hiciste si Polito la maté la maté pues fírmale ahí pues está firmado con la otra mano pues soy surdo hombre algún encargo me trae cigarro raza dando su declaración ¡Ajú! 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 Hola soy Mary Sue psicóloga clínica de profesión y te invito a que me acompañes los viernes a las 10 de la mañana aquí en RegioVivo.com en el programa Mandala Azul la psicología no solamente trata las enfermedades mentales se enfoca también en la percepción pensamiento inteligencia actitudes emociones y como todos tenemos aflicciones te invito a que me acompañes los viernes a las 10 de la mañana en Mandala Azul aquí por RegioVivo.com Hola, buenas tardes amiguitos Hola, buenas tardes nos invito a ver el programa de niños ¡Por siempre! donde hay de todo hay mucha diversión hay niños hay jóvenes hay una niña prensa hay invitados que vienen de otros países pero sobre todo hay payasos ¡Y lo más maravilloso hay galanes! Bueno creo que los galanes llegan más tarde RegioVivo el espacio donde tú eres el protagonista no se pierdan niños ¡Por siempre! Esto es la nueva forma de dar la noticia mi nombre es José Emilio Sánchez y esto es el Notiregio Vespertino donde puedes encontrar noticias locales nacionales e internacionales recuerda el noticiero en punto de las 2 de la tarde transmitiendo de lunes a viernes recuerda nos encuentras en www.elregio.com mis amigos soy tu amiga los Baruch te invito a que nos acompañes todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el programa en el programa Evolucionale donde trataremos temas del medio holístico tendremos invitados como motivadores conferencistas terapeutas así es que no te olvides miércoles de 9 a 10 de la noche claro por regiovivo.com pues ya estamos de regreso Jesús Jesús ¿qué te pareció la interpretación de Gustavo? excelente excelente gracias hasta sabemos cuando cuando las cosas están saliendo bien cuando se nos llena el vidrio de mirones y ya ves y eso que no trajimos tequila ¿eh? no trajimos tequila no no trajimos hombre oye Jesús bueno te platico Gustavo que Jesús Rodríguez tiene aquí un segmento dentro del programa donde habla de lo más relevante de la semana sobre todo de lo que sucede en las redes sociales porque ya ves que las redes sociales ahorita pues están fuertísimas claro sí mira nada más quería comentar ya esta semana empezó a reserir un poquito más la cuestión de la guerra sucia en la cuestión de política ya empezaron que si Ivón Talcosa el Bronco el Otro Cienfuegos que es el vecino de Medina que el Bronco que dónde está sacando la lana para la campaña pero me llamó mucho la atención una nota donde involucran a la a la UNI y aprovechando que tú tienes contacto con la UNI o ves parte de tu labor profesional pero no lo comprometes no vas a decir algo malo no quiero yo voy a platicar que me invité a Gustavo al programa y ya se resultó sin chamba por las preguntas que me hacen no es una pregunta es algo que yo leí que me llamó mucho la atención que tú que estás en el medio universitario puede ser puras mentiras o X me llama mucho la atención que en la facultad de leyes de jurisprudencia no sé cómo le llaman parece ser que la dirección de la escuela o maestros están invitando a los muchachos a la campaña de Ivonne que el alumno que se vaya de tiempo completo a trabajar a la campaña lógicamente sin sueldo le garantizan que pasa año entonces estuvo altamente criticado en los medios digo no en los medios en las redes sociales pero es el gran problema de las redes sociales o sea qué es cierto y qué no es cierto o sea decir y subir cualquier comentario en redes sociales cualquiera lo podemos hacer estás comprometiendo a una institución eso fue lo que me llamó porque la universidad autónoma mal que bien tiene un muy buen prestigio a nivel a nivel nacional verdad y han estado este es el segundo intento de mezclar a la facultad de leyes con con Ivonne a uno de los maestros lo acusan de usar las instalaciones porque firmó un un promocional pero a título personal pero lo hizo en las instalaciones de la UNI fue altamente criticado entonces yo creo que es la famosa guerra sucia de los partidos la universidad siempre está distinguido por mantenerse al margen de todo esto sí o sea no puedes no se puede involucrar a instituciones de ese nivel por por lo que pueda decir comentarios mira y de hecho fíjate que es tan peligroso es tan peligroso del internet por los por los comentarios que se suben precisamente vi este que una amiguita subió a internet algo relacionado con un tema de salud no sé si sepas que desde hace algunos años en México ya salió en México y en muchas partes del mundo la vacuna que se le pone a las niñas de 9 a 16 años creo de 9 a 14 años del papiloma humano esto porque pues ya es que el cáncer cervicuterino pues es una de las principales causas de muerte en la mujer entonces esta vacuna pues vino a revolucionarlo por así decir este pues este tipo de cáncer a manera de prevención entonces decía que la vacuna en otras partes del mundo estaba causando estragos en muchachitas una enfermedad pues muy fea este y es inquietante porque es un comentario que se la bola de miedo si ándale se va haciendo grande se va haciendo grande se comparte y se comparte y entonces la realidad el origen del comentario no sabemos este quien lo subió y inquietándome un poquito este comentario hablo yo a la Secretaría de Salud hoy en la tarde para informarme oye que sabes de esto aquí en lo que es en la Secretaría de Salud nadie sabe nada referente a esto me dicen no pues es algo que salió en las redes sociales y no pero si provoca miedo entre las madres de familia al no permitir que les pongan la vacuna a las niñas entonces pues ahí viene también el contra es una niña que no va a estar protegida a lo mejor por una cosa que se que se va rapidísimo entonces es el gran problema lo hemos comentado es una chulada es una gran ventaja tanta tecnología que tenemos ahorita pero es un arma de doble filo o sea mal manejada o con intereses oscurones te generan un si no un caos cuando menos gran nivel de duda en cualquier tema llámese política llámese economía en cualquier tema que tú lo quieras ver fíjate que es una de las cosas que en los jóvenes universitarios Gustavo por ejemplo yo tengo un hijo estudiante de la universidad entonces pues es mucho lo que investiga en internet pero también les enseñan cómo investigar que sean páginas confiables ¿verdad? porque pues imagínate cualquier cosa que puedas bajar de Wikipedia que lo pude haber subido yo pues no es o sea que tan técnico así es entonces también hay que saber digo sabemos que en el Facebook todo el mundo podemos subir lo que queramos en el Twitter en el Instagram o sea en cualquier redes sociales cualquiera puede subir lo que quiera entonces es responsabilidad de uno saber qué es lo que qué es lo que vamos a ver y de hecho estaba viendo algo muy preocupante fíjate que lo voy a comentar después de este corte porque quiero que Gustavo nos cante otra canción pero para que no no se me vayan este y nos llamen también al 82 44 12 21 este hablando sobre la pornografía en las redes sociales y sus consecuencias en los en los muchachitos pero eso lo vamos a ver después del corte soy Mónica Patiño y salvo vidas soy Moisés Muñoz y salvo vidas tú también puedes salvar vidas con la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana soy Luis Felipe y a mí la Cruz Roja me salvó la vida Cruz Roja Mexicana te invitamos todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde a que te conectes a nuestro nuevo programa Salón de la Fama Nacional todo acerca de turbol americano nacional e internacional aquí lo encontrarás con nosotros Salón de la Fama Nacional te esperamos www.reciovivo.com acompáñanos te esperamos que tal amigos yo soy yo soy el abuelo él es el abuelo Sultán y te invitamos a que veas todos los lunes a las 3 de la tarde Deporte Regio a través de www.reciovivo.com porque amigos vamos a tener entrevistas invitados y algo más todo lo relacionado con la Liga Mexicana de Béisbol fútbol rápido básquetbol deporte amateur y deporte en general recuerda lunes 3 de la tarde a través de www.reciovivo.com Caminito de la escuela apurándose a llegar ¿Qué tal amigos? Les saludos a su amigo El Pancracio aquí en el gimnasio y quiero invitarlo este y todos los domingos de 5 a 6 de la tarde aquí en Regio Vivo va a haber muchas sorpresas va a haber animadores infantiles va a haber payasitos y lo más importante mis amigos los luchadores no se lo pierdan este domingo www.reciovivo.com Patriz saludos Caminito de la escuela apurándose a llegar rodamos como locos en la cama mutuamente saciábamos las ganas inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara y fue así un poquito extraña la manera en que llegó y que voy a hacer si se robó mi corazón y gracias a ella conocí lo que es amor y fue así lo que comenzó en una noche de pasión vaya la lección que se llevó mi corazón pues yo no creía en esas cosas del amor y una vez más se comprobó que para el amor no existe condición pero ¿por qué me voy a sentar? porque te voy a entrevistar mejor siéntate tú y yo ¿por qué? porque yo te voy a entrevistar no, pero nosotros somos los entrevistadores de nuestro programa los martes a la una de la tarde a través del regio.com donde tendremos invitados y muchas sorpresas recuerda puro locutor los martes a la una de la tarde a través del regio.com ¡Gracias por ver! Gracias. 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 Cada objeto tiene una historia y más cuando el objeto es antiguo pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos restaurándolos y sacándolos del olvido Restaurando Historias todos los domingos de 10 a 11 de la mañana solo aquí en Regio Vivo Tempo Hola que tal los invitamos todos los sábados a las 7 de la tarde en su programa ¡Qué chugacho! ¿Dónde tendremos Don Baldomero? Mi sección de Don Baldomero en América donde va a haber casos como por ejemplo mi comadre se convierte Saiyajin fase 4 o me apagaron el... Pues ya regresamos oye Gustavo qué bonita interpretación tuviste el Taconazo No hombre es que el Taconazo realmente era fue de las primeras canciones de presentación carta de presentación de Piporro ¿De Piporro? Sí, sí, sí donde quiera que va uno oye el Taconazo y identificamos inmediatamente la música de nuestro Lalo González Así es Fíjate que oye me hablaron ahorita que vengo vestida de caramelo ¿Cómo ves tú? Y para mí fíjate que no me enojo porque a lo mejor si me dijeran vienes pareces bombón pues a lo mejor ya ¡Ay sí! ¿Qué pasó raza? Más compostura No hay compostura No hay compostura oye pues hablando de compostura y hablando de los temas estos de internet este fíjate que hay una cosa que es muy inquietante y quiero comentarla sobre todo con los padres de familia tú sabes que ahorita los niños y los adolescentes tienen un acceso ilimitado a lo que quieran en internet entre esto pues la pornografía este y curiosamente ya antes había filtros ¿Cómo podríamos bloquear páginas? Sí las hay pero no funcionan al 100 porque en en anuncios hay hay trampas hay páginas que son muy muy tramposas y se tiene acceso ¿verdad? y el niño o el joven ¿cómo le bloqueas el celular? Si el whatsapp ¿cuánta mugre no te mandan? digo esa es la realidad pero fíjate que el problema ya no es tanto eso a lo mejor se hizo ya una práctica común que menores de edad vean la pornografía el problema está bueno es sabido que a medida que avanza la edad hay problemas sobre todo en el hombre bueno pues en el hombre de disfunción eréctil estos son problemas normales que a veces suceden después de los 40 a veces no suceden a veces después de los 60 pero fíjate que lo lo curioso es que ahorita empieza a suceder en chavitos de 16 y 17 años ese sí es un gran problema ese sí es un gran problema y ¿sabes por qué? porque a lo mejor antes cuando el muchachito iba a tener su primera relación sexual bueno lo decían era conformarse o tener el deseo de ver estar con una muchacha y ahorita ven tanta cosa y tan exagerada tan fuera de lo normal que mentalmente ya no les estimula una relación normal entonces empiezan a tener problemas de disfunción y eso es algo muy serio que también va a causar dice que va de menos a más es un problema que empieza pero es importante que lo compartamos sobre todo con los padres de familia para que hablen con sus hijos que hablen con sus hijos y no se pierdan sobre todo pues esos valores ¿verdad? y este son cosas que definitivamente mentalmente afectan al muchacho Gustavo claro que sí y fíjate que yo creo que es una inquietud que está muy fuerte hoy por coincidencia en el programa de Fernanda Familiar fue una psicóloga especialista en jóvenes en chavos y hablaban de la pornografía de la facilidad del acceso y dice que es tan grave que los niños o que los jóvenes se llenen de este material y dice te lo voy a explicar con peras y manzanas haz de cuenta que a un bebé le vas a dar una chuleta de puerco con chamoy y con salsa chipotle que puede ser un plato delicioso para un paladar ya entrenado pero no lo va a digerir el bebé le va a hacer mal no lo va a digerir así es la pornografía le estás dando algo que no pueden manejar que no pueden digerir y lógicamente los va a enfermar llámese disfunción llámese perversión como lo quieras llamar pero son muchos que no están creciendo dentro de una normalidad así es y esto bueno pues ha sido tocado en ciertas páginas serias muy importantes páginas de salud y por lo que queremos hacer un llamado es que los padres de familia pues hablen con sus hijos porque ya es imposible que les quites el celular o controlarlos pero sí advertirles que es lo que puede pasar que no todo lo que ven así como no todo lo que se lee es cierto tampoco no todo lo que ven es cierto verdad o sea son son páginas montadas son páginas exageradas para que estén abusados padres y hablen con sus hijos y con sus hijas y bueno pues la gente me está pidiendo que Gustavo cante este y yo no le no te quiero quitar el tiempo Gustavo vámonos a un pequeño corte comercial y regresamos con Gustavo Rosales claro que sí no se lo pierdan que además tendremos invitados entrevistas y diversión y todo lo que eras que aquí se caracteriza y mi sección de Don Valdomero en América ya lo dije no éramos que nos dejan hombre dime la dirección mejor para que nos dan www.regiovivo.com no te lo pierdas no se pierda sábado de historia hablamos de la revolución mexicana de los parajes secretos que hay en Marmoleón de la independencia de Francisco Villa de todos los héroes nacionales todos los sábados de 11 a 1 de la tarde conducido por su servidor José del Real ¡Gracias! ¡Gracias! Jaime Montaba como era entendido y a señas le hablaba bonito caballo que Jaime Montaba como era entendido y a señas le hablaba ¡Qué preciosidad animal! Cuatro álbum lucero en la frente era un cromo y bien entendido le decías hazte pa' acá y se hacía pa' acá hazte pa' allá y se hacía pa' allá no como los muchachos de ahora que no hacen caso hombre ¡Qué barba! ¡Ay! y Agustín bajaba por donde él sabía a ver a su amada que tanto quería Agustín bajaba por donde él sabía y a ver a su amada que tanto quería y un amigo de él con mala intención le dio una estocada y en el corazón y un amigo de él con mala intención le dio una estocada y en el corazón su mamá se lo decía pues ¿qué tienes muchacho? cuídate de las malas compañías ese peló con quien anda ceja poblada bigote caído patilla larga no le hagas confianza es mañoso es mañoso donde lo mataron fue en una cantina donde lo velaron fue en casa en Joaquina donde lo mataron fue en una cantina donde lo velaron fue en casa en Joaquina muy acometida aquella mujer lo vio tirada en un charco de sangre y le echó una cobija arriba pues no te vaya a dar un aire criatura que va calle Matamoros por donde él paseaba mataron a Jaime escauce la tomada calle Matamoros por donde él paseaba mataron a Jaime escauce la tomada palomita blanca piquito dorado murió Agustín Jaime es por enamorado palomita blanca piquito dorado murió Agustín Jaime es por enamorado ¡Ajú! Excelente, excelente Gustavo Muchas gracias, muchas gracias Agustín Jaime ¿verdad? esta canción también de Saltillo Agustín Jaime sí, sí, sí es un corrido existe pues Agustín Jaime es verídico es verídico fíjate una anécdota bueno cuando falleció mi abuelita que también le gustaba mucho la música y la enterramos ahí en Saltillo oye pues no le va tocando un lado de Agustín Jaime de veras todos dijimos ah pues va a estar muy a gusto mi abuelita oye fíjate eso sí es es un anécdota interesante gustarle la música y quedar a un lado de Agustín Jaime así es y pues bueno es también del Piporro con su caracterización que la hacía a todas muy bonitas las canciones así es oye pues vamos a mandar unos saludos primeramente a la Facultad de Arquitectura para toda la raza este aquí está el maestro Gustavo Rosales para que toda la chaviza sepa lo que tienen ahí enfrente verdad y también quiero mandar con mucho cariño saludos hasta Atlanta Georgia porque siempre nos ven desde allá la señora Blanca Salinas Blanca muchas gracias te mando un saludo y por supuesto invitarlos a que el próximo viernes no se pierdan un programa especial que tenemos con Hugo de Aro que bárbaro con Hugo de Aro desde la intimidad de su estudio y nos acompaña a Ángel Ramos en la guitarra un programa muy interesante para que para que estén al pendiente y Gustavo pues el tiempo en televisión tú sabes que es rapidísimo verdad se va de volada y yo quiero invitarte a que regreses esta es tu casa y el programa Voces tiene las fuerzas abiertas para ti muchas gracias muchas gracias por haber aceptado mi invitación y yo quisiera que este programa lo despidieras con una canción una cancioncita como no Don Baldomero Don Baldomero como le va muy bien bueno pues entonces yo los espero el próximo viernes con Hugo de Aro para que no se lo pierdan y los dejo con Gustavo Rosales y Don Baldomero claro que sí y es la historia de Don Baldomero el hombre rico del pueblo tenía tres hijas hasta que llegó un vaquero y el baile se celebraba con gran pompa y con esmero cuando llegaron las hijas del hombre rico del pueblo dice quien es pues quien va a ser a la chica la va a nombrar Don Baldomero se le va a enojar más respeto pues pa' la fuerza del acero sacó la pistola el viejo se armó la balacera corredero de mujeres tumbadero de sillas cuando se puso la humadera de las balas la muchacha había desaparecido se la había robado al vaquero o así fuera el león herido Don Baldomero gritaba y agarren ese bandido se lleva mi hijita amada siganme gente aquí presentes todos armados hasta los dientes al forastero tírenle a dar salven a mi hija como de lugar galope de cien caballos levantaron polvadera delante Don Baldomero de toda la gente que ya cruzando montes cruzando valles y solo el eco responde al viejo ¿Dónde estás hija? pues allá a la orilla del desfiladero estaba el vaquero con la muchacha y se interpuso preparen dijo el viejo y se interpuso la muchacha entre los dos apá más respeto para el futuro padre de tus nietos rompan filas dijo el viejo los perdono pero si el primero es niña en los desederos si es niño mi nieto toda la herencia y si no resulta nada damele otra oportunidad vaquero y aquí termina el corrido del hombre rico del pueblo de su hija y de aquel bandido que lo convierte en abuelo de la niña y de aquel bandido la niña y de aquel bandido y de aquel bandido de superman Gracias por ver el video.